El Museo Municipal de San Roque, sección cartella, acogerá el próximo lunes 22 de enero a las 7 de la tarde en sus instalaciones de la calle San Felipe la presentación del libro Atlántica, la luz de Occidente, del escritor sanroqueño José Orihuela Guerrero. Organiza la delegación de cultura que dirige la teniente alcalde Ana Ruiz, quien presentó este acto e invitó a asistir al mismo a los numerosos amigos y conocidos de Orihuela. Será de entrada gratuita hasta completar aforo. El libro es el resultado de una investigación sobre la hipótesis que el autor define como creto-atlantoamericana con la que se sostiene que se desvela la existencia de una civilización oculta detrás de la leyenda de la Atlántida. José Orihuela Guerrero nació en San Roque en el 61, aunque reside en la provincia de Huelva desde los años 80 del pasado siglo. Tiene la licenciatura en filosofía por la Universidad de Sevilla y en antropología social y cultural por la UNED. En el año 2007 obtuvo el título de doctor en filosofía por la Universidad de Huelva. Actualmente es jefe del servicio de inspección de la delegación territorial de educación y deporte de Huelva. Ha escrito varias novelas, entre ellas una trilogía desarrollada en la Atlántida. También ha escrito libros de carácter filosófico-artístico, investigaciones sobre la Atlántida de carácter pedagógico y varios ensayos.